¡Ahí! ¡Oye, ten cuidado! Como me vuelvas a dar una patada, me voy. Pues no te muevas tanto. No me movería tanto si no estuvieras tan gordo. ¿A que me dejo caer encima de ti, bocazas? A mí no me llames bocazas, ¿te enteras? ¿Eh, sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llamar a tu mamá? ¿Queréis callaros los dos de una vez? Vais a hacer que venga la cigüeña madre. Pues date prisa en agarrar al pollo ese y vámonos, Andrés, que ya no puedo más. ¡Ya no aguanto más! Y recordad que aquí, en esta iglesia, está escondido el mayor tesoro del mundo. Tenedlo siempre muy presente. ¡Vaya! ¡Mmm! ¡Un tesoro! ¿Un tesoro escondido en la iglesia? Nadie sabe dónde está. Oye, pero está mal registrar la iglesia. Sí, pero si lo encontramos, seremos famosos. ¿Seremos héroes? Le demostraremos a don Nicolás que somos los mejores investigadores. Esta noche iremos a buscarlo. ¿Qué pasa? ¡Luis! ¡Venga! Bueno, pero que conste que eso de entrar en la iglesia por la noche no me parece bien. ¡Oye, guía! ¡Oye, guía! ¡Cuidado! Isabel, ¿qué haces? ¿No has oído un ruido? No. ¡Oye, guía! Pues yo diría que he oído algo. Habrá sido un gato. ¡Miau, miau! ¡Corre! 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 ¿Cómo piensas entrar en la iglesia? Por el huerto de don Nicolás. Allí hay un árbol que llega hasta la ventana de la sacristía. ¿Cómo sabes tantas cosas del huerto del párroco? Porque he ido muchas veces a buscar nidos. ¡Corre! Esa es la ventana de don Nicolás. Si se enciende la luz, agáchate rápido. ¡Vamos! Hay que subir hasta llegar a esa ventana. Don Nicolás suele dejarla entreabierta para ventilar la iglesia. Aquí arriba está muy oscuro. ¡Venga, Luis! ¡No seas gallina! Seguro que por aquí debe estar la puerta del tesoro. ¡Vamos! ¡Mira! ¡Eso es! Esta debe ser la puerta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Andrés! Iré a ver quién es. Es un fantasma, estoy seguro. Deja de decir tonterías. ¿Vienes conmigo, sí o no? Yo no me quedo aquí solo. ¿Eres un fantasma? No seas ridículo. ¿Qué estáis haciendo aquí? Estamos buscando un tesoro. ¿Qué tesoro? Uno escondido en esta iglesia. ¿Ah, sí, eh? ¿Y quién nos ha dicho esa tontería? Don Nicolás. No me creo una palabra de todo eso. Si no eres un fantasma, entonces, ¿quién eres? Me llamo Fátima. ¡Oh! Yo soy Luis y este es Andrés. Si estás buscando el tesoro, tendrás que unirte a nosotros. No sé nada de tesoros ni de tonterías de esas. Estoy aquí porque he venido a rezar. ¿A rezar? Sí, a hablar con Jesús. ¿Has venido a hablar con una imagen? ¿Qué imagen? Ah, no. No hablo con la cruz. Hablo con Jesús, que está dentro del sagrario. ¿Ahí dentro está Jesús? Pues mi madre dice que después de morir en la cruz, Jesús se fue al cielo. Sí, está en el cielo, pero también está aquí, dentro del sagrario. ¿Y qué le dices? Pues le pido unos padres. ¿No tienes padres? Vaya, eso sí que es mala suerte. ¿Y si no tienes padres, de qué vives? Voy de pueblo en pueblo vendiendo flores en el mercado. Llevo una semana viviendo en la casa del pozo. ¿No te da miedo vivir aquí sola? ¿Quién ha dicho que vivo sola? Este es Jaime, mi hermano pequeño. Toma, te he traído algo de cenar. Hoy toca melocatonas. ¿De dónde los has sacado? Los he tomado del huerto de don Nicolás. Ya sé que está mal, pero a veces voy de noche al huerto a por fruta y luego entro en la iglesia a pedirle a Jesús que nos dé unos padres. Y a dejarle unas flores a la Virgen. Jesús siempre se alegra de verme. Hablar con Jesús es como estar en el cielo. ¡Eh! ¿Por qué te paras? Es que me estoy acordando de Jesús. Tiene que estar muy incómodo dentro de esa caja tan pequeña. Me da pena. Ya, yo tampoco entiendo cómo Jesús, siendo tan poderoso, quiere estar encerrado allí. Mira, don Nicolás acaba de salir. ¿Y qué? Que voy a entrar en la sacristía a investigar. ¿Vas a entrar en la sacristía ahora? Sí, tú espérame aquí. Y cuando vuelva don Nicolás, silba fuerte. Date prisa. Como te descubra, se acabó la búsqueda. ¡Ah! ¡Ah! Le va a descubrir. ¿Por qué no me has avisado? He intentado silbar, pero no he podido. Estaba muy nervioso. No me gusta meterme en líos. Pues por poco me ve, don Nicolás. ¿Has conseguido algo? Sí. Ya sé dónde está la llave del tesoro. Vale. Has encontrado una llave. ¿Y ahora qué? No es una llave cualquiera. La encontré escondida en una caja que ponía el mayor tesoro del mundo. Ahora solo hay que ir a buscar la puerta que abre. No sé. No creo que todo sea tan fácil. ¿Qué ha pasado? Nada, mamá. Que se ha caído un libro de la estantería. Haz el favor de no hacer más ruido, ¿quieres? Ya deberías estar durmiendo. Oye, ten más cuidado. Podrías haberme dado a mí. Lo siento. Ahora abajo. ¿Es que quieres matarnos a sustos? No es para tanto. Lo siento. Es que os he oído llegar y os estaba esperando. ¿Vienes a ver a Jesús conmigo? No. Hemos venido a lo del tesoro. ¿Pero todavía jugáis a ser héroes? Pues sí. Y ya hemos encontrado la llave. ¿Cómo sabíais que aquí había una llave? Esta mañana entré en la sacristía y removí todos los cajones. Me costó mucho trabajo, ¿sabes? Pero al fin la encontré. Ahora solo tenemos que buscar una puerta con este símbolo. Me parece que habéis visto demasiadas películas de piratas. Me voy a hablar con Jesús, que me está esperando. ¿Y cómo sabes que te espera? Porque Jesús es mi mejor amigo. Y siempre vengo a verle hasta ahora. Bueno, empecemos a buscar. Tú comienza por aquella esquina y yo iré mirando detrás de los cuadros a ver si hay alguna puerta secreta. Deberíamos dejarlo. Fátima tiene razón. Hola Jesús. Hoy he llegado un poco más tarde porque estaba con Andrés y Luis. Yo no quiero ser famosa como ellos. Solo quiero unos padres que cuiden de mi hermanito y de mí. Sé que siempre me escuchas y me haces caso porque eres muy buena. Ah, dile a la Virgen que, si le da igual, prefiero que la madre que me des sea tan cariñosa y buena como ella. No te importa, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ahí va! ¿Y ahora qué? Ya hemos buscado por toda la habitación. ¡Chist! ¡Eh, chicos! Ya sé qué puerta abre la llave que tenéis. Venid, rápido. Menudos detectives. ¿Dónde está la puerta? No es una puerta lo que estáis buscando. Habéis encontrado la llave del sagrario. ¿Cómo sabes que es la llave del sagrario? Porque en la puerta he visto el mismo dibujo que hay en el llavero. Vaya. ¿Así que esta llave abre la cajita donde vive Jesús? Ajá. O sea, que no abre ningún tesoro. Al revés. Jesús es el mejor tesoro que podemos tener. Pero yo creía que era un tesoro como el de los piratas. ¿Ves cómo yo tenía razón? ¿Cómo va a ver en la iglesia un tesoro? A lo mejor dentro del sagrario hay un mapa del tesoro. Venga, deja ya de jugar a los piratas. Todo el mundo sabe que dentro del sagrario está Jesús en lo que parece un trozo de pan. ¡Jesús! ¡Hola, Pátima! Estos son mis amigos, Andrés y Luis. Ya los conozco. A ti te escucho cuando rezas todas las noches. Y a ti te vi el otro día intentando alcanzar un nido de cigüeñas. Oye, si estás ahí dentro todo el día, ¿cómo puedes ver tantas cosas? Porque soy Dios y puedo verlo todo. ¿Y por qué te tienen encerrado en esa caja tan pequeña? No me tienen encerrado, Andrés. Estoy aquí dentro porque quiero. Así podéis venir a verme cuando queráis. Fátima viene todos los días y hablamos, ¿verdad? Por cierto, Fátima, la Virgen, que es tu madre del cielo, ya se está encargando de buscar todo lo que me pides. Muy pronto se cumplirá lo que quieres. Ya verás. Gracias, Jesús. ¿Y por qué has querido quedarte en lo que parece un trozo de pan? Para que me podáis comer. Así estaré dentro de vosotros. Y de ese modo podremos hablar sin tener que pronunciar palabras. A mí me gusta mucho estar con mis amigos. ¿Puedo recibirte ya? Claro que sí. Pero primero tienes que prepararte para hacer la primera comunión. Y tú, anda, deja la llave en su cajita. Antes de que se dé cuenta don Nicolás. O la pierdas. Oye, tu hermanito no tiene muy buen aspecto. Ya, está enfermo desde hace días. Y ayer empezó a toser mucho. Se me ocurre una idea. Os podéis venir a mi casa. A mi madre no le importará cuidarle. No, no te preocupes. No queremos molestar a tus padres. No importa. A mi madre le encantan los niños. Es verdad. Siempre que me quedo a dormir en su casa, hace bizcocho para desayunar. No sé. Bueno, de acuerdo. Andrés, ¿sabe tu madre que estás aquí? ¿Esta es la niña que dices? Se llama Fátima. Y ahí está su hermano. ¡Oh, Dios santo! ¿Dónde estará la madre de esta criatura? Mamá, ya te he dicho que no tienen padres. Sí, señora. Somos huérfanos. Vivimos en la casa del pozo. Allí hace mucho frío y mi hermano se ha resfriado. Este niño tiene mucha fiebre. Voy a llamar al doctor ahora mismo. Y de paso a tu madre también. Para que sepa que estás aquí, Andrés. No te preocupes, porque he pedido a Jesús unos padres para que te cuiden. Y me parece que ya los hemos encontrado. ¡Diga! ¡Diga! ¡Hable más alto! ¡No le oigo! ¿Eh? Sí, soy el doctor Almeida. ¡Ah, hola, Isabel! ¿Ocurre algo? Ya, entiendo. Muy bien. Voy enseguida. De nada, mujer. Adiós. Ven, el doctor ya está de camino. Andrés, tu madre te está esperando. Ya verás lo que me espera. Y tú, Luis, lleva a Fátima a la cocina y tomaos un vaso de leche con galletas. Mientras voy a prepararle la cama en la habitación de arriba. Hola, doctor, gracias por venir a estas horas. Tu mujer me ha dicho que el chico tiene muy mal aspecto. Sí, tiene muy mal aspecto. Por lo visto es huérfano y estaba viviendo en una casa abandonada. A saber cuánto tiempo lleva enfermo. ¿Qué pasa? ¿No tienes hambre? No, he cenado hace un par de horas. No sabes cuánta suerte tienes. Vives en una casa bonita. Tus padres te quieren. Tu madre hace unos bizcochos buenísimos. Ya, pues no sabes las broncas que me echan a veces. Luis, has hecho los deberes. Luis, lávate los dientes después de comer. Luis, recoge tu ropa. Ahí va. Tengo que ir a recoger mi ropa del baño. Si la ve mi madre, me la cargo. Ahora vuelvo. A mí me gustaría tener una madre que me dijera todo eso. ¿Es grave, doctor? Me temo que sí. Sí, el pequeño ha estado demasiado tiempo pasando frío. Voy a ir ahora mismo a la ciudad por la única medicina que le puede salvar. Mañana por la mañana estaré de vuelta. Espero que para entonces no sea demasiado tarde. Luis, ¿estás ahí? Sí, ahora salgo. El doctor se acaba de ir. Sí, le he oído. Dice que mi hermano se curará. ¿Sí? ¡Qué bien! ¿Cómo está mi hermano? Ahora está dormido. El pobre tiene fiebre. Pero no te preocupes. Mañana volverá el doctor. Muchas gracias. Eso esté muy buena. Pobres criaturas. No te preocupes. Yo sé quién puede curarte. No dejaré que te mueras. Jesús, he venido a verte porque quiero que cures al hermanito de Fátima. El doctor ha dicho que está muy enfermo y yo sé que tú puedes curarle. Hola, Luis. Me da mucha alegría verte. Ya sé que estás triste. Oye, Jesús. Tienes que curar al hermanito de Fátima. Es muy pequeño. Confía en mí. Yo sé lo que es mejor para cada uno, ¿sabes? Dios quiere mucho a las personas y siempre les da lo mejor para ellas. Aunque a veces te parezca que no. ¿Pero se curará así o no? Ya lo verás. No seas impaciente. Jesús, yo confío en ti. Por eso he venido a verte. Claro. Pero tienes que confiar también en el doctor. No te preocupes que pase lo que pase, siempre será lo mejor para Jaime. Porque será lo que Dios quiere. Gracias, Jesús. ¿Sabes? A mí también me gusta estar contigo y hablar de cosas. Tienes sueño, ¿eh? Deberías venir a verme durante el día, como todo el mundo. La noche está hecha para dormir. Sí, ya lo sé. A Andrés también le hubiera gustado venir ahora. Él siempre está haciendo planes. Si yo te contara, es mi mejor amigo. Aunque a veces me enfado con él. Pero luego volvemos a ser amigos otra vez. Luis, ¿qué haces aquí tan temprano? Oye, Jesús. ¡Hola, don Nicolás! Vaya, me he quedado dormido. ¿Cómo has entrado? Lo siento. Entré por la ventana de la sacristía. Es que vine a pedir a Jesús que se cure el hermanito de Fátima, ¿sabe? Está muy enfermo y Jesús era el único que le podía curar. ¿Quién es Fátima? No sabía que hubiera en el pueblo ningún niño enfermo. Es que son huérfanos y van de pueblo en pueblo vendiendo flores o lo que pueden. Llevan algunos días en la casa del pozo. Anda, ven. Te acompañaré a casa. Tu madre debe estar muy preocupada. Bien, ya le he dado la medicina. Ahora solo hay que esperar. Gracias, doctor. ¿Cree que se curará? No lo sé. Nosotros ya no podemos hacer nada más. Volveré esta tarde. Adiós. ¡Oh, Luis! Gracias a Dios. ¿Dónde estabas? Hemos avisado a la policía y ahora te están buscando por todo el pueblo. No se preocupe, Isabel. Ha pasado la noche dentro de la iglesia. ¿Cómo? ¿Por qué has hecho eso? Fui a pedirle a Jesús que se curara el hermanito de Fátima. Bien, hijo. Pero para eso, Jesús también cuenta con la ayuda del doctor. Anda, pasa. ¡Isabel! ¿Qué ocurre? Sube al dormitorio de Luis. ¡Deprisa! ¡Oh, no! ¡Es el pequeño! Tengo hambre. Es increíble. Ya no tiene fiebre. ¡Se ha curado! Sí, esa medicina es fantástica. Voy a llamar al doctor ahora mismo para darle la buena noticia. Y vosotros preparaos para ir a la iglesia a dar gracias a Jesús. Me parece una idea estupenda. Vale, voy a avisar a Andrés. Jesús, hemos venido todos a darte las gracias porque el hermanito de Fátima se ha curado. Gracias porque tenemos un doctor muy bueno y ha ido de noche a buscar la medicina a la ciudad. También te damos las gracias porque Fátima y Jaime tienen por fin una familia que les cuide. Gracias por ser tan bueno y por querernos tanto. Gracias por quedarte con nosotros en el Sagrario para que podamos estar contigo siempre que queramos. Amén. Don Nicolás. Dime, Luis. Yo quiero hacer la primera comunión. ¿Y ya? Pues yo también quiero. Está bien, pero antes debéis hacer la catequesis de primera comunión. La comunión nos ayudará a ser mejores y además tenéis que pensar cómo me encontrará Jesús por dentro. Por eso debéis estudiar, ayudar en casa, ser buenos amigos. Hay una oración muy bonita que podéis rezar cada vez que vayáis a comulgar y dice así. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Padre, con el espíritu y fervor de los santos. Para poder recibir a Jesús en nuestra alma, primero debemos estar limpios no solo por fuera, sino también por dentro. Para eso sirve la confesión. Cuando os confeséis, aunque veáis a don Nicolás, en realidad es el mismo Jesús quien os oye y quien os perdona los pecados. Ahora vais a recibir la primera comunión. Este es el momento más importante de vuestra vida. Jesús ha estado esperando desde que nacisteis. Fijaos si hace tiempo para estar con vosotros en este día, en este momento. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Hola, Jesús. Después de tanto tiempo de venir a verte, por fin te puedo tener dentro de mí. Cuida de mi hermanito, de mí, de mis amigos y de los niños pobres y enfermos. Y da las gracias a la Virgen por la nueva familia que me ha dado. Estoy muy contenta. Jesús, me alegra de que hayas salido del Sagrario para venir a estar conmigo. Te llevaré a jugar a fútbol y a cazar ranas al río. ¡Ah! Se me olvidaba. Ayúdame a pedirte perdón cuando me porto mal, porque a veces soy un poco travieso, ¿sabes? Gracias, Jesús, por haberte quedado en la Eucaristía para que yo pueda comerte. Te prometo que vendré a verte muchas veces, además de los domingos. Jesús, yo quiero ser siempre tu amigo. Siempre. Siempre. Sincronización Andrea Oroz Gracias por ver el video